Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaTida, bienvenidos a la parte número 3 de Resident Evil Revelation 2 Tiene que ser allí Y vamos a ver como va, ¿no? Vamos a ir a la torre ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? No tengo padres Y no sé por qué estoy aquí Yo no lo sé La ha raptado igual que a mi hija Ok, tenemos que ir a la torre Bueno, la escalera ahí está bloqueada ¿Dónde está la niña? Oh, hasta acá, ok Ni mierda se veía la niña, a ver Vamos a avanzar A ver, qué barril Pensé que podía usar a la niña Pero todavía no Acá hay otra caja, mira ¿No me tienes miedo? Porque aquí es por aquí Así que creo que por allá no hay más A ver, a ver Vamos a fijarnos bien No, no hay nada Por si acaso, si hay un... ¿Está chupando algo? Ah no, es que estaba chupando algo A ver Hay que subir Vamos Pensé que estaba chupando algo a la niña Pero... Oh Ota A ver Cucarachones, a ver Ahí está, abajo A ver Supongo que acá tendré que ayudar a la niña ¿Cómo te llamas, cielo? Natalia Vaya Qué nombre más bonito Me llamo Barry ¿Barry? Eso es No lo gastes No lo haré Oh, más bichitos, men Qué rollo con los bichitos Ahí está Por si acaso Ok, escaleras Caminitos Ay Qué rollo con los bichos De acá, men Así me reciben Este parece ser el único camino Revisa el edificio No hay nada por aquí Más que cucarachas Ahí está No, no hay nada A ver Guardando A ver Hierba ¿A poco yo puedo mezclar las hierbas? Los objetos marcados con una... Ok Menú de objetos Combinar Ah Oh Qué chido Ok, ok, ok Te dan, este No te da super hierba Te da tres hierbas verdes Ok Eso está bien Los monstruos ¿Monstruos? Todavía no tengo mapa Oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado A la niña no Cuchillo, cuchillo A los Resident Evil 4, men Pueden ser los infectados Que decía el informe Vamos a usar ahora este Rifle de asalto Ok, la pistola de Barry Está bien, eh Vamos Por allí Otro más Natalia tiene la habilidad De sentir la presencia De enemigos Agachándote con L3 Puedes incrementar el radio Oh Al estar agachada Natalia puede moverse Siliosamente Lo que hará Que sea más difícil Oh Pero también puede encontrar Objetos escondidos Señalados con L2 Oh Hay algo ahí No, no, señorita Es demasiado peligroso ¿Por qué? No tengo miedo Oh, shit La niña ayuda, eh La cagada, mira Está cerca Pero no nos ha visto Oh, hay más cosas Oh, chucha Tomare Hay algo ahí Ten cuidado Deja que yo me ocupe De este A ver Parry, mátalo Oh, la niña Es OP Por hacerle ataque A la niña Ah, que venga Uh Voy a cambiar A la niña Oh, si te ayudan acá Los personajes Si te ayudan, huevón Oh, oh No es como el Otro recién digo Que los personajes Se estorban, no más Me ha bugueado Bugueado Uf Su madre No me ven los zombies 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 Ya, esta huevada Eso es lo que yo quería agarrar Con Claire, huevón Cambiemos con la niña Porque así conviene Conviene usarle a la niña Y bastante Y esto No hay nada por aquí Ahí está el pedáfilo Está bien eso De matar sigilosamente Ah, hay un super zombie Y algo rojo Hay algo ahí Ten cuidado Tiene como la voz de Yuya Esta huevona Uh, oh Ahí viene No toquen a la niña Y los zombies No se dan cuenta Que estoy aquí Cambio Tela La puedo combinar Con algo Supongo que será Para hacer torniquete Es lo que yo creo A ver, hay un camino acá Pensé que me encontraron un secreto O algo Pero no hay nada O tesoritos No hay, mi tesorita Oh, oh Cuidado Ya me vieron No se dan cuenta Los zombies Que estoy disparando Yo soy más huevón Voy a cambiar A esta chica Me va a convenir Hay otro zombie allá Se hacen los huevones Que están muertos Pero Están ahí Están ahí Habrá que subir aquí No hay nada más Bueno Sube, sube Oh, oh, oh No es por acá Para coger y colocar la caja Aguanta ¿Me podré subir acá? Aguanta Deja la caja aquí No Pensé que podía poner la caja Bueno, dejarla ahí Y subirme Pero no, no Ahí está Esa niña todo puede Que no te hueve su tamaño Que no te hueve su tamaño A ver que venga ¿Un chave? Hay un agujero Hay un agujero Y hay zombies Supongo que yo voy a tener Que ir por acá Bueno, la niña Abajo, zombie Ok, puedo pendejar A los zombies Con el ladrillo Pólvora ¿A poco Barry Podrá hacer Ballas Pólvora? Pólvora ¿Y esto? Wow, acá estuvo Claire ¿Se acuerdan? Acá estuvo Claire Acá estuvo Claire Huevón Puta Pólvora A ver Vamos a investigar Arriba primero Pero acá estuvo Claire Mira Mira Ahí Número 2 Número 2 Hay dos objetivos Voy a cambiar Voy a cambiar a A Natalia Está cerrado Está cerrado Agáchate Hay zombies Hay una huevada ahí Me llevo el ladrillo Ten cuidado Hay algo en el suelo Es una rata ¿Qué es eso, men? Oh, esa huevada Son como minas Huevón No hay nada No hay nada acá Cambio Barri ¡Halaí, niña! ¡Qué fuego cruzador! Ahí está Un chen, niña Se mete A ver Acá Ah, este lo leía Con Claire A ver, acá Más zombies La cagada Hay ladrillos Puta madre Larry La rica Concha No ¡El monstruo! ¡El monstruo! A ver Había algo acá Su puta madre Ah, esto Ah, no Pues yo estuve acá, pues Hay ladrillos Y huevadas Pero Creo que todo Me va a llevar Al mismo lugar ¡Oh! ¡Puta Maldita Oh, fuck Cúrate Lo sé, niña Debí haberte hecho Cash Supongo que tenemos que avanzar por allá, ¿no? Bueno, es normal Con cuidado, corazón Oh, mira, ahí se puede meter la niña, men Ahí se puede meter la niña Guardando, a ver, agáchate No, no hay nada ¿Pues se fijaron? Hay pasitos, huevón Lo hice bien Muy bien Ok, yo hemos despejado casi toda esta área Ok, yo me he estado acá, huevón Si yo pudiera ver el mapa Más grande Sería súper feliz, huevón Si pudiera ver el mapa, ¿no? Vamos a regresar Y vamos a bajar A ver si es que está cerrado Por si acuerdan que había una mesa, ¿no? De reparación Ahí tengo que irme Algo me dice Oh, carajo, esa cover Mierda Ahora me sale arriba Wow Wow, 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 wow ¿Dónde, dónde? Ok ¿Qué hacemos? Si el camino estuviera despejado Saldríamos por aquí Ok, mala idea dejar esa huevada ahí apuntando Supongo que tenemos que subir ahora Puta, hay zombies Deja a la niña Deja Ah, la verga Puto zombie Aguanta los putazos Todas las puertas están abiertas ¿Me convendría investigar? Oh, ves Si convenía Hierba verde No hay nada acá Porque estás Esto de acá estaba cerrado ¿Se acuerdan? Cuando Estuve con Claire A ver, acá hay cosas Arriba hay zombies, huevón Ah, con cheto Madre A ver, necesito cambio Dame balas, dame balas Vamos a cambiar ahora La pitón, ¿no, huevón? Vamos a usar pistola nomás ¿Cambio? Wow, había algo acá, me parece Oh, no Vamos Ok, llegamos a la primera puerta Hay pasitos, huevón Mira Esto me llama la atención Estos pasitos Hay zombies encerrados aquí ¿Y esto? Ahí está Ya le agarré la onda Ya está, huevón Ah, mira Para Barry ¿Y esto? Informe de fuga He disparado y matado Al sujeto J-38 Debido a que planea fugarse El uso de la celda número 1 En la entrada a la segunda planta Queda terminantemente prohibido Oh Ok, solamente abrí esto A ver Su puta madre, cambio Suéltame Mierda Qué rollo Suéltame No mames Ah, fuck Vámonos Vámonos, vámonos Niña Estás herida Puta Ahí estoy más cagado que tú ¿Quién me cagó? Este idiota Su puta madre A ver Vamos a ver ¡Ah! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Sí lo sé! Se abrieron las rejas A ver Ahora me Tengo que Tengo que investigar Pero ¿Están fijados? El de los piecitos Era para hacerlo con rifle de asalto Lo más seguro No hay nada acá Una nota, mira Diario de prisioneros 7 de agosto ¿Cuántos días han pasado Desde que estoy encerrado? Aquí, bueno Nos torturan a diario Lo llaman experimento ¿Con qué fin? Espero que no cogieran A nadie más 8 de agosto Mi hermano Mi pobre hermano Está atrapado aquí conmigo Hoy le han quemado el brazo Con una especie de artilugio Que ocupe Que escupe fuego Y después le han cortado la pierna Con otro aparato afilado Les he oído decir Que mañana Harían lo mismo Con el resto de sus miembros Me ha pedido Que acabe con su miseria No puedo sacármelo de su cabeza ¿No? Estoy destrozado Y encima El guarda Me ha dicho Que si él muere Yo ocuparé su lugar ¡Hala mierda! ¡Qué loco! 9 de agosto Parece ser que el día Que más temía ha llegado Ya no oigo a mi hermano Pero los pasos del guardia Vienen hacia aquí Debería haber pedido Que me mataran Cuando tuve la oportunidad ¡Uy! Lo van a hacer mierda Bueno Al final se convirtió en zombie Y me atacó ¿No? Así Voy a atacar al Dux Ahí Aquí hay algo Mira ¿Ves? Ataquemos al Ducha Al Duche Arriba hay algo Ahí ves Arriba hay algo Ya está abierta esta puerta Me falta investigar Las últimas celdas Que están allá Con Natalia Ay no seas mamón Se cayó ¿A poco se lastiman Si se caen? A ver Vamos a investigar acá Habrá un megamonstro Adelante Huevón ¿Tú crees? Bueno Eso lo voy a averiguar Ahorita Los piececitos Más piececitos Pero Barry No puede entrar conmigo Tengo que averiguar Si hay zombie negro Oh Tengo que darle la vuelta A esto Para que Barry Pueda pasar Ahí está Barry Muy bien Hay un fuego Ahí abajo Ese de ahí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Pero qué será? Dirígete a la torre Vamos Allí está Claire Allí está Moira Huevón ¿Reconoces algo de esto? No Lo siento No pasa nada Ya casi está ¿Vas bien? Sí Tengo piernas fuertes Jejeje Llegamos Acá salió una opción Que decía Ajá Era para ella Pues mira ¿Se acuerdan que salió una opción? Está cerrada el otro lado Y era para esta Natalia Pues A ver Está un candado Está cerrado ¿Qué hago? Tienes que romper el candado ¿Ves algo por ahí Que puedas usar? Ah, creo que son ladrillos Men Jeje ¿What? Estoy herido ¿Cómo que estoy herido? Ay, ay, ay ¿Cómo que estoy herido, huevón? Que alguien me diga eso Jejeje Ok, hay dos caminos Supongo que acá no voy a poder ir Porque acá se cayeron, ¿no? Pero muy bien, señores Vamos a dejar esta parte hasta aquí Ya hemos llegado hasta Este lugar, esta puerta Estamos ya más cerca de Moira Y de Claire Así que gente Va a mediarme Esquilo Fituxa Like, favorito, comenta Para más Resident Evil Y ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Y esta cosa Ah, no, es el candado Cuídense Nos vemos Bye